Chicos, ¿qué tal? Espero que espero que todo esté bien, espero que se esté escuchando todo perfectamente. Lo primero es empezar empezar con comprobando que que todo funciona, ¿no? Eso es eso es lo primero. No veo no veo los mensajes vuestros por ningún lado, no sé qué no sé qué pasa por aquí. A ver... ¡Ah! Aquí están, aquí están los mensajes. Estaban ocultos, estaban ocultos. Hola, ¿qué tal? Marcel, Ana, Daisy, Rafael Espósito, ¿qué tal? Bueno, no voy a leer, no voy a leer todos los mensajes porque sería demasiado. Estaríamos aquí hasta mañana, ¿vale? Estoy aquí, estoy aquí con mi con mi camiseta nueva. No sé si... no sé si podéis ver mi camiseta. Estoy muy, muy contento. Se ve, se ve bien... ¡Ah! A ver, así, ¿se ve la camiseta? Sí, es que... ¿Sabéis qué animal es? ¿Qué animal es este? ¿Qué animal? ¿Qué animal es? ¿Qué animal? ¿Qué animal es este? No, no es, no es un toro, ¿eh? No es un toro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué animal es este? Vamos a empezar un poco, un poco de vocabulario, chicos. ¿Qué animal? Nadie lo sabe, ¿no? Hola desde Japón. ¡Wow! Desde Japón. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hay mucha gente de muchos países diferentes. La cabra. Muy bien, muy bien, Ana. Muy bien, Ana. La cabra. Es una cabra. Sí, sí, es una cabra. Es una cabra. Ahora, ¿alguien... ¿Alguien conoce una expresión muy famosa en español con la palabra cabra? ¿Alguien... ¿Alguien conoce una... 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 una expresión muy famosa con la palabra cabra? A ver, ¿quién...? El primero... el primero... el primero que lo diga, el primero que lo diga, subjuntivo, el primero que lo diga... Eh... Le voy... le voy a dar un aplauso. Le voy a dar un aplauso. Eh... Dice... A ver, dice... Nihal Meli. No sé... No sé si pronuncio bien. Probablemente no. Perdóname. Dice... Hola, de Marruecos. ¡Camisa bonita! Muy bien, muy bien. Es una... es una camiseta, ¿vale? Es una camiseta. La camisa... la camisa es la que tiene botones, ¿vale? Es más formal. Esto es una... una camiseta, así, muy... 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 muy juvenil, ¿vale? Eh... para... para gente joven, para gente joven. Muy bien. Ah, Elena... Elena... Elena ya ha dicho algo interesante. Ah, también... también Yusef. Yusef... como la... como la cabra... algo... algo... falta algo... eso se puede mejorar. Eso se puede mejorar. Eh... salta como una cabra. Salid hair. Salty... salty hair. Salty hair. Salty hair. Salty hair. Pelo salado. Pues... pelo salado dice... salta como una cabra, ¿no? Las cabras... sí, 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 como una cabra. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Muy bien, muy bien. Sí, está bien, está bien. Pero hay otra... hay otra... hay... a ver... Wanda... Wanda Mendoza dice... Estar como una cabra. Sí, señor. Estar loco como una cabra. Porque las cabras... las cabras están un poco locas, ¿no? Parece... están siempre saltando, ¿no? Wanda... Wanda Mendoza, ¿no? Mendoza. Como la ciudad... como la ciudad argentina, ¿no? Mendoza. Muy bien. Muy bien, Wanda. Muy bien. ¿Alguna otra expresión? ¿Alguna otra expresión con... loco como una cabra? Sí, exacto. Loco como una cabra, Karim. Muy bien, Karim. ¿Qué niño tan simpático? ¿Es tu... es tu hijo? ¿Es tu hijo o... eres... eres tú... eres tú de pequeño? No, Karim. Cuéntame, escribe... ¿eres tú...? No, no. Ese es tu hijo, ¿no? Es tu hijo, ¿no? Qué simpático. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Capricornio. Capricornio. Enfadado... dice Pierre. Enfadado como una cabra. No. ¿Enfadado como una cabra? No. Yo nunca lo... nunca lo he oído. Nunca lo he oído, ¿eh? Nunca lo he oído, pero bueno. Puede. Es loco. Loco como una cabra. Loco como una cabra. Muy bien. Dina... Dina dice... estoy como una cabra hoy. Dina Soares, de... de Portugal. ¿Eres portuguesa, Dina? Sí, ¿no? Soares es una... es un apellido... es un apellido portugués. Muy bien. Aquí dice... Ana Fernández dice... Hola, desde Australia. Por fin te pillo. Muy bien, Ana. Tenemos el mismo apellido, Ana. Somos... ¿Qué somos? Somos hermanos de apellido, ¿no? No sé. Bueno. En Australia. Wow, qué lejos. ¿Por qué te... por qué te fuiste tan lejos? Yo me fui... me vine... yo me vine a Inglaterra y ya me parecía lejos, pero en Australia... en Australia ya eso... eso está lejísimo. ¡Uy! Una... una expresión muy buena. Diver 147. La cabra tira al monte. Tío, muy bien. La cabra siempre, ¿vale? La expresión... la expresión completa sería... La cabra siempre tira al monte. La cabra siempre tira al monte. Muy bien, muy bien. Esa expresión quiere decir que las personas hacen siempre lo que está en su naturaleza. No pueden cambiar. Es una expresión un poco fea, ¿vale? Es una expresión un poco fea. Se dice cuando alguien parece... Alguien parece bueno, pero no es bueno y hace cosas malas y entonces se dice así, ¿no? La cabra siempre tira al monte. No sé. Su familia es mala. En fin. Entonces... no es... no es bonita. Pero bueno, es interesante. Es interesante saberla. Muy bien. Bueno, pues nada. Pues aquí estamos, chicos. Aquí estamos. Yo llevo ya... yo llevo ya... Yo llevo ya tres... tres Coca-Colas. Tres Coca-Colas. Porque hoy hace... hace mucho calor. Hace mucho calor. No sé si... no sé si se puede ver. Se puede ver el... Fijaos qué tiempo. No sé si... no se puede ver, ¿no? No se puede ver. No se puede ver. Pero hay mucha luz. Hay mucha luz ahí fuera, ¿vale? Hay mucha luz. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha...? Así. Así es un poco mejor, ¿no? ¿Sí? Aquí se ve el micrófono. Bueno, perdonad que se vea el micrófono. Lo siento. A ver, lo voy a poner así. No me gusta que se vea el micrófono. Porque es feo el micrófono. Es demasiado grande, ¿no? Qué feo. Bueno, lo vamos a poner por aquí. Lo importante es que se oiga bien, ¿no? Lo importante es que esto se oiga bien. Lo voy a poner por aquí. Yo creo que... oye, decidme... decidme si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Hay algún problema? No, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Muy bien. Espero que... espero que se escuche bien. Está un poco lejos el micrófono, pero el sonido está bien, ¿no? Si está bien, muy bien. ¡Steve! Está aquí Steve Day. Hola, Steve. ¿Qué tal? Pero bueno... ¡Steve! Steve, por favor. Pero... ¿Qué es esto? Pero, hombre, Steve. Cabrón. Pero, hombre, ¿quién te ha enseñado esas palabras, Steve? Yo pensaba que tú eras un chico muy educado. A ver, no sé si se escucha bien así. Steve... Bueno, se ve un poco el micrófono. Qué feo. Muy feo. No me gusta que se vea el micrófono. Bueno. Steve, por favor. Steve, vamos a comportarnos, ¿eh? Muy bien. Chicos, la primera pregunta que os voy a hacer hoy no tiene nada que ver con las cabras. No tiene nada que ver con las cabras. La primera pregunta que os voy a hacer... La primera pregunta que os voy a hacer es esta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho esta semana? No sé dónde... ¿Dónde estoy mirando? Estoy... Ah, estoy aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho esta semana para mejorar tu español? Tú, 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 tú. ¿Tú? ¿Y tú? Tú también, tú también. Decidme, decidme. ¿Qué habéis hecho esta semana? 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 para mejorar. ¿Qué has hecho esta semana para mejorar tu español? Algo has hecho, tío. Algo has hecho. Algo. Algo. Cabrearse. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cabrearse es estar enfadado. Muy bien. Sí, señor. Me cabreo. Muy bien. Es una... Es un verbo que se usa mucho, ¿no? Estar cabreado, cabrearse. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El color, el color, dice Ketty. El color te va muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Este color me va bien, ¿eh? Es un rojo así fuerte. En la cámara es mejor en la realidad, ¿vale? Es mejor en la realidad. En la cámara cambia un poco, pero es mejor incluso en la realidad. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Así me gusta. Así me gusta. Que notéis. Que notéis. Muy elegante. Chulo. Guay. Muy bien. Yo. Yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco en el corazón. Bueno. Te queda muy bien. Esa es una frase. Anastasia. Te queda muy bien. Muy buena frase. Sí, señor. Muy buena frase. Muy buena expresión. Quedar. Quedar. ¿De dónde está usted? No. A ver. Alguien... ¿De dónde es usted? ¿Dónde está usted? ¿Vale? Es diferente, ¿eh? Es diferente. De dónde es usted significa tu origen. De. De es origen, ¿vale? Y dónde está usted es en este momento, en este momento ¿dónde te encuentras? ¿Vale? ¿Dónde estás en este momento? Vale. Pues yo, yo soy de... Yo soy de España. Soy de Granada, la ciudad más bonita de España. Sí, señor. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en Londres, la ciudad más bonita de Inglaterra. Yo siempre... Yo siempre estoy en el lugar más bonito. Por eso estoy aquí con vosotros, porque sois los estudiantes más bonitos, los estudiantes más hermosos, los estudiantes mejores de español, los estudiantes, los estudiantes de Juan. Claro que sí. Por supuesto. Un beso a todos y nos vemos la semana que viene. Chicos, hasta luego. No, no, no. Estoy de broma. Estoy de broma. Aquí dice te estarudo como una cabra. No, te estarudo como un mulo. Como un mulo. ¿No? Las cabras no son testaluces. Las cabras están locas. ¿Vale? Las cabras están locas. Venga, a ver, algo, algo, algo que... Algo que habéis hecho esta semana. Algo que habéis hecho esta semana para... Algo que habéis hecho esta semana. No, 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 no veo nada, ¿eh? Estoy... Veo todos los comentarios sobre la cabra. La cabra, la cabra. Hay, hay una canción, hay una canción. Bueno, entonces... Vale, muy bien, muy bien. Hay muchísimo... Bueno, hay muchísimo... Entonces, nadie me dice, nadie me dice qué ha hecho esta semana. ¿Qué tal el confinamiento? Me pregunta... Me pregunta... Nicole Gerard. ¿Qué tal el confinamiento? Pues... Estoy aburrido. Estoy un poco aburrido porque... no hay mucho que hacer. Trabajo, trabajo, hago cosas, ¿no? Pero no... Estoy un poco harto. Como todo... Bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo. Bueno, pues entonces... ¿Algún comentario sobre qué habéis hecho esta semana? ¿Alguna idea? ¿Alguna... ¿Alguna sugerencia sobre qué habéis hecho esta semana, chicos? A ver... Muy bien. Daniela Porta. Fantástica, Daniela. Me haces un gran favor. Está haciendo el curso de español coloquial, que es un curso fantástico que podéis hacer. Que... Que yo... Que es mi curso, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, Cristian, nada. Cristian Petitó. Cristian Petitó no ha hecho nada para aprender español. Pero Cristian, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Puedes ver uno de mis vídeos cada día. Puedes ver un vídeo, por lo menos las noticias. Leer el periódico. Puedes hacer muchas cosas. Cuando digo estudiar, digo hacer... Ajá. Hacer algo. Hacer algo en español. Reinhard Rich, que ha escuchado mi podcast. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante. Bueno, el último un poco triste, ¿no? El último episodio un poco triste. Perfecto, pero muy bien. Pero... Muy bien, aquí tenemos a Rola que dice... Ver... No películas, no películas. A ver, eso... Es un error frecuente. Es películas. Películas, ¿vale? Películas. A ver si lo escribo bien. Así. Películas. Ver películas. Muy bien. Ver las películas. Muy bien. Películas o series en español. Perfecto. Perfecto. Sí, por ejemplo, por aquí tenemos a Emma que dice... He visto La Casa. La Casa, ¿no? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Sí, es una... Es muy popular esa serie. Muy bien. La Casa de Papel. Vale. A ver si lo escribo bien. La Casa de Papel. Sí. Es una serie muy popular, ¿vale? La Casa de Papel. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna cosita más? Películas. He visto Toy Boy. Toy Boy. Ah, Toy Boy. Es muy famosa, Alexandra. Es muy famosa. A mí no me gusta mucho. A mí no... No me gusta porque hay demasiados chicos guapos en esa serie. Me da... Me da un poco de envidia. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos a pasar a otra cosa. A otra cosa mariposa. A otra cosa mariposa. Vamos a ver. Aquí tenemos... Aquí tenemos tres preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Qué nombre le darías y quién lo podría usar? ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? ¿Qué nombre le darías y quién lo podría usar? A ver, este objeto... Vamos a... Vamos allá. A ver. ¡Ahí lo tenéis! ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Es un niño. Pero lleva... Lleva un... Un traje muy raro, ¿no? Lleva un traje muy raro. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué nombre le darías y quién lo podría llevar? A ver. A ver. ¿Alguna sugerencia, chicos? ¿Alguna sugerencia? Lo puedo... Lo puedo hacer más grande. Lo puedo hacer más grande para que veáis, ¿vale? Para que veáis qué es esto. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué nombre le darías? ¿Quién? ¿Quién lo podría llevar? ¿Quién lo puede...? A ver, un poco de imaginación, chicos. Un poco de imaginación. Los estudiantes de español tienen que tener imaginación. Sobre todo... Sobre todo los estudiantes de Juan. Los estudiantes más guapos. Los estudiantes más simpáticos. Los estudiantes más guay. Los estudiantes más chulos. Son los estudiantes de Juan. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué nombre le darías? ¿Quién lo podría usar? ¡Vámonos! ¡Venga! Estoy esperando vuestros comentarios. Eso es un... ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Daniele! Yuri. Yuri dice... Limpiar el suelo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Para qué sirve? Para limpiar el suelo, efectivamente. Para limpiar el suelo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Muy bien! Para proteger, proteger a los bebés cuando empiezan a mover. Cuando empiezan, cuando empiezan... Hay que poner una i, ¿vale? Cuando empiezan... empiezan a moverse. Cuando empiezan a moverse. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero... Yo creo que es... Para... Para limpiar el suelo. Yo creo... Exacto. Es... El bebé... El bebé se mueve, ¿no? El bebé se mueve. Va... Va... Arrastrándose. No camina, eh. Todavía... Todavía no camina. Se arrastra. O sea... Bueno, se puede decir que anda... Que anda a gatas. Anda a gatas, ¿no? Lo voy a escribir por aquí. Que anda... 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 Camina... Anda a gatas. Es... Es interesante. Anda a gatas. Anda a gatas. Anda a gatas quiere decir... Quiere decir que... ¿Qué quiere decir anda a gatas? Los gatos. Los gatos, ¿no? Los gatos caminan así, con cuatro patas, ¿no? Los gatos tienen cuatro patas. Y entonces los niños pequeños, los bebés, que no pueden caminar todavía, entonces se dice que andan a gatas. A gatas, ¿no? Con cuatro... Con los pies y con las manos, ¿no? Muy bien. Pues eso sirven... Eso es... Los japoneses... ¡Qué tíos más listos! ¿Habéis visto los japoneses? Son muy listos, tíos. Son muy listos. Fíjate. Tienen estos objetos, les ponen estos objetos a los bebés, así en las piernas y en las manos, en los brazos. Y los bebés van caminando por la calle, por la casa, por la casa, por el suelo. Y van... Van limpiando el suelo. ¡Qué listos! ¡Qué listos que son! ¡Qué listos que son los japoneses! Bueno, yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía porque... Porque Tomoko... Tomoko, la japonesa más guapa que estudia español en Japón... Pues... Yo ya sé que es muy inteligente. ¿Para limpiar las mamás pueden usarlo? ¡Exacto! ¡Muy bien! Las mamás, las mamás, las madres, las mamás pueden usarlo para limpiar. ¡Muy bien! ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué es eso? Es una... ¡Ah! Pensaba que era una cabra. Pensaba que eran dos cabras. ¡No, no, no! Son dos alces. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! Eh... ¡Exacto! Para limpiar... Para limpiar... Para limpiar... La lamenina... Para limpiar... No el sol... El sol... El sol es... Arriba. En el cielo. ¡No, no, no! Para limpiar... Para limpiar el suelo. ¡El suelo! ¡Vale! No es lo mismo el sol que el suelo. ¡Muy bien! ¡Oye, muy bien! Pues os veo... Os veo muy despiertos, ¿sí? Porque yo cuando vi este objeto la primera vez, yo no sabía qué era. Yo no... Yo no sabía... Yo no sabía qué era esto. Eh... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algún comentario más sobre esto? Ayudan a las mamás, dice Svelana. ¡Exacto! Ayuda a las mamás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Exacto! Para... Para limpiar el suelo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ese es el nombre, ¿no? El nombre iRobot Podría ser, podría ser Muy bien, muy bien Muy bien, Muna Muna dice esta frase, mira que frase tan chula, me gusta Para limpiar el suelo mientras que anda a gatas Muy buena frase Te mereces un aplauso Muy buena frase Muy buena frase Mientras, no todos los estudiantes usan mientras, Muna, muy bien Muy bien, muy bien, mientras que anda a gatas Perfecto Un trapeador, ese podría ser el nombre ¿no, Brigitte? Un trapeador ¿Por qué? Porque tiene trapos Muy lista, muy lista Trapos Trapos para limpiar Trapeador, puede ser Podría ser un bonito un bonito nombre Muy bien Para limpiar el piso Muy bien En España decimos suelo ¿Vale? El suelo abajo Y el piso es Digamos El apartamento ¿No? Pero en Latinoamérica O en algunos países Por lo menos De Latinoamérica El piso es El suelo ¿Vale? Y esto es El apartamento En fin Son Diferencias Pequeñas diferencias ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Bueno Una Una freganiña Podría ser Podría ser un freganiña Muy bien Muy bien Podría Me gusta Me gusta Me gusta Ese nombre Sí Muy bien Una fregona Una fregona Podría ser Bueno Fregona existe Fregona Fregona es Para fregar ¿No? Es el El objeto ¿No? Pero Este también Una fregona También Muy bien Sí ¿Quién lo podría usar? ¿Quién lo podría usar? Nine Photographer Dice La persona Que no le gusta Limpiar el dormitorio Muy bien Claro No te gusta Limpiar el dormitorio Entonces Pones al bebé Con este Frieganiña ¿No? Con este Frieganiña Muy bien Perfecto A ver Aquí tenemos Para quitar el polvo Yeah Muy bien Muy bien Para quitar el polvo Perfecto A ver Aquí hay una frase larga A ver Una frase larga A ver Yo diría Yo diría Que este ser Sirve para cuando Comienza a matinar en el suelo Porque no se hiciera daño En las rodillas Ah Para no hacerse daño En las rodillas Sí 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 Qué bonita Qué bonita Esta La La mezquita de Córdoba ¿No? Cibri Eso es la mezquita de Córdoba ¿No? A ver No Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Eso es la sagrada familia Sí señor La sagrada familia Muy bien chicos Muy bien Pues estáis Cada vez más inteligentes Cada vez más A ver otro nombre por aquí Niño limpia suelo Niño limpia suelo Vale Antes teníamos la niña La niña fregona O la freganiña Algo así ¿No? La mamá Lo podría usar para limpiar Muy bien Muy bien ese condicional Lo podría usar Lo podría usar Perfecto Chicos Vámonos Tenemos más Tenemos más cosas Tenemos que hacer muchas cosas No tenemos tiempo ¿Qué más? Entonces aquí tenemos este objeto ¿Vale? Que está en todas las casas ¿Vale? Está en todas las casas Hay varios En cada casa hay varios Normalmente ¿No? Entonces ¿Qué es? ¿Cómo se llama? A ver Me pongo Es que si no No me veis ¿No? Aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? Yo creo que esto Es una palabra Que no todo el mundo sabe No todo el mundo sabe Son esos objetos Esos pequeños objetos Que están Ah En todas las casas Pero Apagar la luz Para apagar la luz Dice Cris Muy bien Cris Para apagar la luz Para apagar la luz Pero También Para apagar Y también Para Para ¿Para qué? Sara dice Para abrir la luz Se entiende Se entiende Yo entiendo Pero Abrir Abrir es Abrir una puerta ¿Vale? Abrir una caja Pero La luz Abrir la luz Hay otra palabra Un poquito mejor Tenemos Alguien lo ha dicho Alguien lo ha dicho Por aquí Encenar No Casi 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 Pero no es Encenar Casi Encenar Muy bien Muy bien Encenar Encenar La luz Perfecto Sirve para apagar la luz Sirve para apagar la luz Como dice Cana Dana Perdón Dana Y también sirve para Encen Encender 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 Perfecto Muy bien Chicos Muy bien Pues entonces Ah ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí alguien lo ha dicho Interruptor Interruptor Interrumpe Interrumpe El circuito electrónico ¿No? El circuito de la luz Interrumpe Entonces eso es un Interruptor Muy bien Muy bien Muy bien Sirve Sirve para Sirve para A A Encender Y apagar La luz Bueno pues Sencillamente Os voy a hacer Os voy a hacer Una Una pregunta Una pregunta Esta es la palabra ¿No? A ver si la puedo Interruptor Esto se llama Interruptor Pues Por favor Por favor Esta es la tarea Esta es la tarea Que tenéis que hacer ahora Escribe una frase Escribe una frase Con la palabra Interruptor Si es posible Si es posible Una pequeña historia Con una frase muy corta No sé Es muy difícil Es muy difícil Si no puedes O si no quieres No importa Una frase Solo una frase ¿Vale? Una frase Cualquier frase Pero Quizás Quizás Puedes escribir Una pequeña historia Una historia Pequeñita Con el interruptor ¿No? Alguien De repente Alguien Apagó la luz Con el interruptor No sé Una Una pequeña historia Una historia Una historia De terror Una historia Una historia De horror Una historia De miedo Y si no Si no Bueno No importa No importa Una frase Una frase Cualquiera Con Con esto A ver El interruptor Está al lado De la puerta Muy bien Muy bien Esa es una frase Muy útil Esa es una frase Muy útil Porque en las casas Cuando vas a una casa Por primera vez Dices Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está el interruptor? Aquí llega Nicola Marian Taylor Y dice El interruptor Está al lado de la puerta Siempre 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 Claro ¿Dónde vas a poner? Perdón ¿Dónde vas a poner el interruptor? ¿Dónde va a estar el interruptor? Siempre Al lado de la puerta En cuanto entras Ahí tienes el interruptor Muy bien Muy bien Nicola Muy bien Muy bien El interruptor No funciona El interruptor No funciona Muy bien Muy bien Cuando estás en el hotel Estás en el hotel Y llamas por teléfono Llamas por teléfono A la recepción Señorita Señorita El interruptor No funciona El interruptor De la luz No funciona No veo nada No veo nada Muy bien Son frases Oye Son frases útiles Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Aquí En estos Aquí hay una frase En estos tiempos En estos tiempos Hay que limpiar Los interruptores Muchas veces al día Muchas veces al día Así que no Se ponen más gérmenes Ah vale 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 Entiendo Sí 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 Porque Bueno Depende ¿No? Sí Bueno Sí Sí Es verdad No lo había pensado No lo había pensado Con esto de las gérmenes Oye Se me había olvidado Se me había olvidado Todo este tema De De la cuarentena Y de los gérmenes Y del virus Ya no me acordaba Ya no me acordaba Oye Qué bien Estamos aquí Jugando Pasando un rato juntos Oye Se me había olvidado Por completo Qué bien Qué bien Qué bien Porque esa Eso es un poco La idea De hacer estas Estas sesiones En directo ¿No? Hay que olvidarse Un poco ¿No? De todo esto Cuando entro En casa Por la noche Siempre Enciendo la luz Por el interruptor Porque no se ve Nada Muy bien Muy bien Giuseppe Excepto Excepto Un error Pequeñito Pequeñito Pero te lo Mira Te lo voy a corregir Para que así Incluso Sea incluso Mejor No se dice Por el interruptor Se dice Con Con el interruptor ¿Vale? Se diría Con el interruptor ¿Vale? Por teléfono Por teléfono ¿Vale? Pero con el interruptor Muy bien Muy bien Giuseppe Giuseppe Muy bien Ahí está Sí señor Muy bien A ver A ver Otra frase muy larga Gianluca Los italianos Los italianos Mira Los italianos Aquí Presumiendo ¿Vale? Los italianos Claro Venga A escribir Muy bien Vamos a ver Gianluca Ayer salí de casa Para hacer compras Cuando volví a casa Encendí el interruptor Pero no funcionaba Y así No he tenido luz Por todo el día Muy bien Gianluca Muy bien Te voy a dar un aplauso Te voy a dar un aplauso Muy bien Muy bien Ay He quitado Esta palabra Aquí está Interruptor Muy bien Solange Solange Dice A mí me gusta A mí me gusta Los interruptores Con dibujos Y colores ¿Sí? ¿Hay interruptores Con dibujos Y colores? No 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 lo recuerdo No lo sé Sí, es posible Es posible Te voy a corregir algo Te voy a corregir algo Solán Mira qué bonito A mí me gustan Me gustan Con N Porque es plural Me gustan Los interruptores Con dibujos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Aquí dice Cualquier interruptor Sirve para hacer amor No entiendo No entiendo Con 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 Diez mil Con 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 diez mil Con diez mil Para hacer el amor Hacer el amor ¿Vale? Pero no entiendo Por qué El interruptor Sirve para hacer el amor ¿Tú qué piensas Que es un interruptor Con Diez mil No sé Vamos a ver Vamos a ver Giovanna Sodini Giovanna Giovanna Sodini ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Un burro Es un burro No Es una cebra Es una cebra Pequeñita Qué bonita Me encanta Me encanta Es un Bebé cebra ¿No? Qué bonito Qué bien Qué bonito Entonces Giovanna Dice Esta manana Esta manana No Esta manana No Voy a Voy a corregir eso Porque no me gusta A mí no me gusta No me gusta esto de Las señas Hay que escribirla Oye Esta mañana Quería 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 encender La luz de mi cuarto Quería encender La luz de mi cuarto Pero el interruptor Ha hecho un ruido fuerte Se ha apagado De repente Ah Se ha roto Esta mañana Quería encender La luz de mi cuarto Pero el interruptor Ha hecho un ruido fuerte Y se ha apagado De repente Se ha quemado Se ha quemado Muy bien chicos Perfecto Muy bien Oye pues Tenéis un nivel Impresionante Impresionante Tenéis un nivel Super alto Super alto Super alto ¿Qué dice Anastasia? Anastasia ¿Qué dices? Anastasia Papadopo 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 Griega ¿No? Sí Me imagino Anastasia Papadopo Papadopo Anastasia Anastasia Presioné El interruptor Equivocado Y puse El aire acondicionado En lugar de la luz Muy bien 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 Creo que presionar No se usa Para el interruptor Creo que no Diríamos 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 Dale Dale Le doy Dar Dar Le doy al interruptor Apagar la luz Encender la luz O Dale al interruptor ¿Vale? Pero presiona No Presiona Presiona Sería Hacer así Presionar Es así Presionar Entonces sería Dale Dale al interruptor Dale al interruptor Dale ¿Vale? Entonces Le di Le di Le di Bueno Pero Pero está muy bien Astasia Está muy bien Está muy bien Esos son pequeños detalles Pequeños detalles Pequeños detalles No importa Está Está súper bien Está súper bien Tu frase Muy bien Muy bien Te mereces un aplauso Vale chicos Perfecto Bueno Vamos a pasar adelante Porque ya No tenemos mucho más tiempo Pasamos adelante ¿Qué vamos a hacer ahora? Os voy a enseñar una imagen Os voy a enseñar una imagen Os voy a enseñar una imagen Y vosotros Vosotros me vais a decir ¿Cuál fue la pregunta? Ahí tenéis Ahí tenéis Ahí tenéis A un hombre y una mujer Yo no sé si Yo no sé si sabéis Quiénes son Quiénes son Estas dos personas Tan simpáticas Mira Mira que Mira que sombrero Tan bonito Mira que sombrero Tan bonito Que lleva ella Mira que elegante Mira que elegante Mira que Mira que guapo Va él Fíjate que corbata Tan bonita Y ella va saludando Ella Los dos Los dos saludan ¿No? Saluda Así A ver si Es muy No todo el mundo No todo el mundo Sabe No todo el mundo Sabe Saludar No todo el mundo Sabe saludar Como estos dos señores No todo el mundo Ellos son Ellos son profesionales Ellos son profesionales Del saludo ¿Eh? Porque hay mucha gente Hay mucha gente que saluda Hay mucha gente que saluda Así No No, no es así No es así El saludo El saludo Es así ¿Vale? Y estas dos Esta pareja Esta Este señor Y esta señora Tan elegantes Los dos Son profesionales Del saludo ¿Me podéis decir Por favor ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Porque él Este hombre Que se llama Felipe 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 Dice Ni idea Ni idea ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta? Entonces A ver la imaginación A ver la imaginación Que tenemos aquí ¿Qué pasa con esta gente Que quieren vernos tanto Bebe? Ah Bebe 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 Like Como Baby ¿No? Baby Ah, no Entonces en español En español sería En español sería Nena ¿Vale? Nena Nena ¿No? Le decías Nena Es un poco Es un poco pasado de moda ¿No? Pero si a tu novia A tu novia A tu novia Le puedes decir Nena Nena Pero oye nena O niña O chica Chica No, no, no Chica No Niña Cariño ¿Vale? Amorcito Nena Yo creo Es un poco Yo creo que es un poco pasado de moda Pero bueno Entonces ¿Qué pasa con esta gente Que quieren vernos tanto? Ni idea Muy bien ¿Puedo fumar en la casa? Ni idea Ni idea Ni idea ¿Qué hora es? Ni idea Muy bien Ni idea Muy bien Eh Eh Tú sabes Dónde Dónde Eh Dónde Está Dónde Está Dónde Está Mi corona Tú sabes Dónde Está Mi corona Ni idea Eh Muy bien Eh A ver Aquí He visto Alguna Interesante Eh 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 Ah A ver Bueno Hola ¿Qué Hola ¿Qué pasó? Ni idea Ni idea Muy bien Ni idea De acuerdo ¿Por qué se ríen De mi sombrero nuevo? El sombrero El sombrero es muy bonito ¿No? El sombrero El sombrero de 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 Isabel Es muy bonito Tiene una colección enorme De De sombreros Tiene una colección maravillosa De sombreros Ay 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 La pregunta fue ¿Dónde Está Tu mascarilla? Ya Tengo Mis guantes Ah Ya Tengo Vale ¿Dónde Está Tu mascarilla? Ni idea Vale 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 ¿Quiénes son los chicos Que están saludándonos Con la D Vale Saludándonos Así Saludándonos Muy bien Muy bien Daniela Muy bien Muy bien Tú me quieres Ni idea Si 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 la Si la quieres Si Está enamorado Está Está enamorado De De Isabel Todo el mundo Ama a Isabel Todo el mundo Está enamorado De Isabel Veo Las frases son muy divertidas ¿Qué vamos a comer después? Ni idea Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién de los dos Tiene la corona? Ni idea Perfecto Muy bien ¿Qué edad Tiene la reina? Muy bien ¿Por qué hay mucha gente? Muy bien Ni idea Bueno Veo que puede Puede haber Puede haber Muchísimas preguntas ¿Qué edad tiene la reina? Ya lo hemos visto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por qué el Brexit? Ni idea Muy bien Ese Ese por qué Por qué Ese va separado ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ese sería así Sería por qué ¿Por qué el Brexit? ¿Por qué el Brexit? ¿Por qué el Brexit? Muy bien Muy bien Chicos Fantástico Muy bien Bueno pues Yo creo que Inglaterra Ser campeona mundial De fútbol de nuevo ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Ha sido Inglaterra Campeona del mundo? No lo recuerdo No lo recuerdo Quizás Tres Cuatro Ahora no lo recuerdo David 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 Aquí No Sería Ese verbo Ese verbo David Es reflexivo Reflexivo Obviamente 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 Es reflexivo Entonces Hay que poner Hay que poner Hay que poner Sé Quien se ha tirado Un pedo Porque es reflexivo Vale Entonces Muy bien ¿Qué llevas? ¿Qué traje llevas? ¿Qué ¿Qué es esto? ¿Un avión? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes detrás? ¿Un avión? ¿Eres piloto de avión? Muy bien Tío Qué chulo Qué chulo Me encantaría Me encantaría No sé Es un avión Sí, ¿no? No Quizás no Oye, no No sé Parece un avión Un avión pequeño Bueno Muy bien Perfecto Bueno Estoy A ver Muy bien Me gusta también Esta frase Ay De Nicolai ¿Cuándo vamos a beber una cerveza, tío? Muy bien Mi idea Perfecto Muy bien Bueno, venga Vámonos Vámonos para adelante Vamos allá casi, casi Casi, casi A terminar Vamos a terminar casi, casi Y entonces Os voy a enseñar Os voy a enseñar Estamos ya en la última La última actividad La última actividad de hoy, chicos La última actividad Con esto ya vamos a terminar Os voy a enseñar Os voy a enseñar una imagen ¿Vale? Os voy a enseñar una imagen Hay un hombre Hay un hombre que está haciendo algo ¿Vale? Y entonces vosotros tenéis que Tenéis que decir Tenéis que decir ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? A ver ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Pues venga Vamos allá Vamos allá A ver Ahí está ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ese tío? ¿Ese tío qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ese tío? Fija Tiene Tiene un portátil ¿No? Tiene un ordenador portátil Y tiene un martillo Eso se llama Eso se llama martillo ¿Vale? Lo voy a escribir aquí Eso es un martillo Un martillo Ahí lo te ves Eso es un martillo Esto aquí Es un martillo ¿Vale? Entonces Esta cosa ¿Vale? Este objeto Este instrumento Entonces ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este tío? ¿Qué está diciendo este tío? A ver Algunas 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 ideas Te mato Dice Caramba 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 Sunil Me parece Me parece Muy poco Muy poco fuerte Muy poco fuerte Creo que está diciendo algo Más Si no funciona bien Si no funcionas bien Te rompo ¿Vale? Muy bien Muy bien Si no funcionas bien Te rompo Perfecto Muy bien Romper El verbo romper Te rompo Muy bien Oye Oye Esa frase está muy bien Si no funcionas bien Te rompo Te mereces Tío Te mereces un aplauso Si no funcionas bien Te rompo Muy bien Muy bien Muy bien Juan Luis se burla de mí ¿Tú piensas que está viendo mis vídeos y yo me estoy burlando de él? Sería imposible Sería imposible Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde está la cabra? Donald ¿Dónde está la cabra? ¿Está diciendo esto? ¿Dónde está la cabra? No No sé A ver Aquí Tengo que destruir el virus Tengo que destruir el virus Está bien Tengo que destruir el virus Está bien Eso me gusta Porque juega Juega con el virus Juega con el virus del ordenador Y el virus de este virus que tenemos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver alguna cosa más Está diciendo que está harto Harto De quedarse en casa tanto tiempo Esa puede ser Esa puede ser una buena idea Está harto Harto Mira Harto Harto Así Harto de Harto de quedarse en casa tanto tiempo Muy bien Muy bien Esa es una buena idea Sí señor Lleva el pobre Lleva mucho tiempo Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a acabar así Vamos a acabar Vamos a acabar como este tío Vamos a acabar locos Vamos a acabar Harto Muy bien Muy bien Está Cansado de todos Bueno Yo diría Yo diría cansado de todo De todo Todos Todos es la gente Pero yo diría todo En general De todo De todo De todo Estoy harto De todo Muy bien Vale Muy bien Ketty ahí Exacto Muy bien Bueno Estoy harto de las noticias en YouTube Muy bien Vale Vale Perfecto Entonces Beatriz Beatriz Coño Tengo un virus Voy a matarlo Muy bien Muy bien Ajá Dana dice Ya No he usado esa contraseña Ya no Ya Yo creo Todavía no Todavía no Todavía no Tú quieres decir Todavía no Todavía no He usado esa contraseña Todavía no he usado esa contraseña Muy bien Maldito loco Dice Brigitte Maldito loco Está Está enfadado con alguien ¿No? Está enfadado con alguien Así Muy bien Te mato Dicen algunos Y Rompiendo Está rompiendo Su portátil Con un martillo Por frustración De su lentitud Muy bien Buena frase Una buena frase Adán Sí, señor Una buena frase Muy bien Muy bien Y Rumiana Dice Dice que está Harto De las redes sociales Eso es muy posible Eso es muy posible Eso es muy posible Muy bien, chicos Muy bien Bueno, pues Fantástico Estamos llegando ya Estamos llegando ya Al final De Al final De nuestra sesión En directo Por esta semana A la basura Ya lo tengo nuevo Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Pues Bueno, no os quiero No os quiero aburrir más No os quiero aburrir más Sé que tenéis muchas cosas Que hacer Sé que estáis muy ocupados Con Con vuestras Con vuestras Con vuestras tareas Que tenéis muchas cosas Que hacer Tenéis que Oye, tenéis que A ver ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo Para que se vea bien? Se me vea bien A ver No sé Aquí, ¿no? A ver Aquí Hola Pues sí Yo creo que Estáis todos Muy ocupados ¿No? Estoy todos Estáis todos Muy ocupados Y Porque tenemos que Yo tengo muchas cosas Que hacer Yo la verdad Es que no No me aburro No me aburro Tengo muchas cosas Que hacer Y entonces Lo que tenéis Que hacer vosotros También es Pues aprovechar Estos días Para practicar español Y nada Yo estoy 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 haciendo Vídeos Varias veces A la semana Tenemos esta sesión En directo El domingo Y además Además estamos Ahora haciendo unos vídeos Con estudiantes ¿Vale? Ayer Ayer puse Un vídeo Con Antonieta Una estudiante De Italia Y estuvimos hablando Un rato Muy agradable Los dos Si no lo habéis visto Ese vídeo Lo podéis ver ¿Vale? Lo pusimos ayer Y voy a hacer Más conversaciones Con estudiantes ¿De acuerdo? En las próximas semanas Así variamos un poco Hacemos un poco De variedad El objetivo El objetivo De esos De esos Vídeos Con estudiantes A ver ¿Dónde está? Ahora El objetivo De esos vídeos Con estudiantes Es que Veáis Veáis Que Aunque No se hable Perfectamente Aunque Haya algunos errores Aunque En fin No sea perfecto Pero Uno Puede comunicarse Muy bien Puede Expresar Sus sentimientos Ayer Antonieta Antonieta Fue capaz De Emocionar Emocionarnos Yo me emocioné Yo me emocioné A mí Algunas de las cosas Que dijo Me parecieron Muy Muy Emotivas ¿No? Me puso Me puso La carne Me puso La carne De gallina Entonces Si os dais cuenta Eso es fantástico Porque lo hizo En español En una lengua Que no es la suya Y entonces Bueno ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si hay errores De vez en cuando O si no es perfecto Si la pronunciación No es maravillosa Si hay No importa No importa Ella fue capaz Ella fue capaz de comunicarse Y de transmitir Muchas emociones Y eso es lo importante Y en las próximas semanas Voy a Voy a poner más vídeos Con estudiantes Que hablan muy bien Que hablan muy bien Pero No 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 tan bien como yo No tan bien como yo Porque es normal Porque son estudiantes Pero Ellos Se comunican Muy bien Expresan sus sentimientos Emocionan Son capaces De bromear Son capaces De decir cosas divertidas Son capaces De hacernos reír De hacernos llorar También Si es necesario Y eso es lo bonito Y eso es lo bonito No hay que buscar La perfección A ver Cambio de Cambio de cámara No hay que buscar La perfección No No hay que buscar Ser como un nativo No Se puede Usar el español De una forma muy bonita ¿Vale? Sin ser perfecto ¿Vale? Bueno Pues me estoy enrollando Me estoy enrollando mucho Como hago siempre ¿No? Chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo Me voy a Me voy a terminar Mi Coca-Cola Y La próxima semana Haremos Una nueva sesión De español El miércoles próximo Si todo va bien Si todo va bien Haremos una nueva sesión Y la primera pregunta La primera pregunta Que os voy a Que os voy a hacer La primera pregunta Que os voy a hacer Es Es esta A ver ¿Qué has hecho esta semana Para mejorar tu español? ¿Qué has hecho esta semana Para mejorar tu español? ¿Vale? Entonces Entonces chicos Chicos La próxima semana Cuando yo os haga esta pregunta Tenéis que responderme con muchas cosas ¿Qué habéis hecho? ¿De acuerdo? Entonces Los próximos días Poneros las pilas Poneros las pilas ¿No? Hay que ponerse las pilas ¿Entendéis? ¿No? Ponerse las pilas Es una expresión Muy bonita Que Significa Hacer cosas ¿De acuerdo? Hacer cosas Ponerse las pilas ¿Vale? Entonces Hay que ponerse las pilas Con Con el español ¿No? Y hacer cosas Leer un libro Leer un periódico Ver una película Ver una serie Hacer un intercambio De conversación Participar en un grupo De Facebook No lo sé Cualquier cosa Buena Para practicar Para practicar español Entonces La próxima semana Yo os voy a hacer Esta pregunta ¿Qué has hecho esta semana Para mejorar tu español? ¿Qué has hecho? Y entonces Espero Espero Una Espero una buena respuesta ¿De acuerdo? Chicos Pues nada Lo dejamos aquí por hoy No os quiero aburrir más Porque a veces Soy muy pesado Y muy Repito mucho las cosas ¿Vale? Os mando Un saludo Un abrazo Virtual No os toco No os toco ¿No? Siempre a dos metros ¿Vale? Siempre lejos A dos metros Y nada Mucho ánimo Para continuar Pasando estos días Vamos a Vamos a salir De todo esto Y lo vamos a hacer Todos juntos Muy bien ¿De acuerdo? Nos vemos Nos vemos La próxima semana Aquí En español En español con Juan Un beso Hasta la próxima semana Hasta luego Que paséis una semana Fantástica